Continuamos con la información y nos trasladamos desde Capital directamente hacia Rawson, ¿sí? Porque en la jornada de hoy hay una actividad muy bonita, deportiva, comercial, solidaria. Mirá todo lo que tiene, todo lo que engloba. Sí, engloba muchos aspectos de justamente Rawson, que es uno de los polos comerciales de nuestra provincia. Tengamos en cuenta que hace no mucho, a principios de diciembre, se estuvo presentando Comprá en Rawson, que era un programa presentado para ayudar a potenciar todavía más el comercio de Rawson. Dentro de este programa tenemos a lo que ha dicho Gastón Millordo, que es parte de la organización de esta maratón, que está también con ayuda del municipio de Rawson, porque esta noche se va a realizar esta maratón, que justamente, como decía Marita, conlleva estos tres polos, la solidaridad, el comercio y también el deporte. Entonces, hoy a las 21 horas, atención, porque Pegadito termina de correr la carrera. Y las calles de Rawson vuelven a cortarse porque comienza la Maratón de Reyes. La Maratón de Reyes es a las 21 horas, desde las 20 ya va a estar cortado lo que es justamente el tránsito alrededor de la Plaza Centenaria de Villacrausen. Y vamos a escuchar los detalles que nos brinda Gastón Millordo con respecto a lo que va a ser esta jornada deportiva solidaria esta tarde en Rawson. Esta maratón tiene como dos objetivos principales. Primero, y lo más importante, los solidarios, que hacemos una maratón. Esta maratón se organiza con Franco Oro, con la gente de la municipalidad, la Cámara de Comercio de Mujeres también, donde hacemos una maratón solidaria, donde le pedimos al inscriptor, al corredor, que done un juguete. Este juguete va a ser donado a las instituciones, como el hospital, merenderos, y a las asociaciones que lo requieran, que por ahí no tuvieron un regalito, no llegaron con los Reyes Magos. Entonces, nosotros vamos a donar estos juguetes a esas instituciones. Y un poquito el tinte comercial es donde le pedimos a los corredores que estos juguetes los compren en el departamento de Rawson. Entonces, veníamos de la Cámara de Comercio, veníamos viendo que teníamos unas ventas bajas en Navidad, unas un poco más bajas fueron para Año Nuevo. Entonces, queríamos realizar un evento donde le pudiéramos dar un poquito más de movimiento, sabiendo que Reyes iba a estar floja. Entonces, estiramos estos Reyes una semana más, también sabiendo que había mucha gente que todavía no había cobrado. Entonces, bueno, la idea es que esta gente, que estos corredores que vengan a competir al departamento puedan comprar en nuestro centro comercial y, bueno, darle un poquito más de impulso al comercio. ¿Cuántas personas ya tienen inscriptas hasta este momento? Mira, nosotros largamos el flyer porque todavía siguen las inscripciones, o sea, todavía tiene tiempo la gente a inscribirse. Hasta las ocho y media las inscripciones van a estar abiertas. La carrera comienza hoy a las nueve de la noche en la plaza de Vida Krause. Hemos largado el flyer hace una semana y nosotros tenemos ya 580 inscriptos. O sea, estipulamos que vamos a tener alrededor de mil competidores. Hicimos una inclusiva que esta va a ser a la vuelta de la plaza. Después tenemos otra que es de 2 kilómetros, una carrera de 2 kilómetros para la gente, los chicos que quieran competir. Y después tenemos la carrera que, bueno, es como la más pro, que es de 8 kilómetros. Esta carrera va a recorrer todo el departamento, casi las arterias principales del departamento de Roussel. Empieza en la plaza y termina en la plaza. ¿Estos juguetes ya tienen algún destino, algún comedor, algún hogar? Sí, sí, sabemos que primero al hospital Roussel vamos a ir con esos juguetes. Después vamos a recorrer otros merenderos que tenemos en el departamento. Esto no va a tardar más de una semana que vamos a hacer las entregas. O sea, terminamos la carrera, juntamos los juguetes, buscamos las instituciones, que ya tenemos algunas instituciones. Lamentablemente no podemos llegar a todas, pero bueno, un poquito a cada una. Y el lunes mismo ya salimos, el lunes o martes ya salimos a repartir los premios.